Seguimos exigiendo la liberación total e incondicional de todos los presos y presas políticas antes del 15 de noviembre de 2020 y que Ortega cumpla con los acuerdos firmados en la mesa de negociación en marzo de 2019. 16 días denunciando la desesperación de nuestra familia ante la huelga de hambre iniciada el miércoles 30 de septiembre de 2020, donde 53 presos políticos de los sistemas penitenciarios de Managua y Guajuaní se sumaron a esta protesta de huelga de hambre indefinida, exigiéndose de liberar absolutamente de las cárceles de la dictadura, donde las torturas, tratos crueles e inhumanos, enfermedades debido a las condiciones precarias de sanidad vía la pandemia del COVID-19, así como el maltrato a nosotras, no cesan. Cada día que pasa su salud se deteriora más.